Yes, sir I love you, but it hurts Me duele Me duele En el silencio Yo no me presento en ti En todas las heridas que me envían Y sé también que tú Suspiras hoy por mí El orgullo no mata Y no lo deja ni vivir Dime mi vida En el que fallamos Tú me dices te quiero Mientras yo digo te amo Tus amigos te aconsejan No regreses Y dicen que ya estarás en una perce Los errores los estoy pagando fuerte Pero la buena comida se la merece Ya no pienses en regresar Porque el orgullo no me va a dejar Debes saber que me hiciste mal Y ahora si tú no debes pagar Y en el silencio Yo vivo pensando en mí Debes saber que no puedo seguir así Te propongo Analicemos Pa' que matarnos Cuando lo queremos Cuando lo queremos Cuando lo queremos Dime mi vida Dime mi vida El que fallamos Tú me dices que quiero mientras yo digo que te amo Y mi mensaje se apunta por la gota Y se diga que siempre tengo el alma rota Y que tal vez andas bien cuando me denotas como un idiota Ya no pienses en regresar Porque mi orgullo no me va a dejar Debes saber que me hiciste mal Y ahora es tu turno de desfajar Yo te repito otra vez de nuevo No dejes que el orgullo te lleve en este juego Te propongo, analízemos Pa' que pagarnos cuando lo queremos ¿Cómo hice mi carrito? Cuando lo queremos Cuando lo queremos Dímelo, Diva Dime mi vida El que fallamos Tú me dices que quiero mientras yo digo que te amo Te amo I love you, body hurts I love you, body hurts I love you, body hurts Me duele Y esto es el timiento Y esto es el timiento Y esta es la que hay Y esto es el timiento Oye, te doy pa' nadie La Diva porque Confía Que guay Un abrazo a Puerto Rico Y esto es el timiento Y esto es el timiento Y esto es el timiento